muy buenas a todos chicos y chicas nos encontramos en una de las casas rurales más bonitas y con las mejores instalaciones que hay se encuentra en el boyanés la provincia de barcelona y bueno vamos a ver todas las instalaciones que tiene seguirme los chicos y chicas esta sería la entrada os voy a dejar un poco de panorámica por aquí aquí afuera tenemos una de las instalaciones que encontramos para hacer una barbacoa con mesas bancos en plena naturaleza pero ahora vamos a entrar adentro pero ahora chicos entramos en la sala como podemos ver tenemos una mesa con sus sillas luego si me seguís por aquí tenemos tres sofáres son muy cómodos luego también tenemos un fogón de tierra con una teleplasma si os fijáis en las paredes son de piedra mirad que bonita que bien conservada hay muebles restaurados esta mesa de madera también bueno chicos ahora entramos a la otra sala que sería el comedor como podéis ver tenemos la mesa es de madera tiene 300 años ya que bien conservada mira que grande aquí también bastantes personas bueno os vamos a enseñar un poquito los cuadros que podemos ver la lámpara también mirad que chula y mirad que vistas podemos ver desde aquí al comedor aquí nos encontramos también un cuadro con una pintura de un pintor muy famoso de aquí de bollant joan cabancó vamos a entrar en una de las habitaciones como podéis ver mirad que muebles más bien conservados tenemos un armario luego por aquí tenemos dos camas una de matrimonio y una individual por cierto muy cómodas y ahora aquí voy a rezar con estas vistas tan puritas y si os fijáis en el techo mirad que migas de madera más grandes y aquí en la pared tenemos dos cuadros mirad que bonitos paisajes bueno ahora entramos en una de las salas principales las habitaciones esta puerta como dato tiene aproximadamente 250 años en la original de la masia así que vamos a entrar vale nos encontramos con una cama de matrimonio luego también con un sillón luego otro mueble con su perteneciente espejo tenemos un armario con cuatro puertas y en esta parte de aquí la pared tenemos dos cuadros en este cuadro encontramos podemos observar la masia de por fuera mirad que grande que es y luego en este cuadro sale uno de los nietos actuales del propietario pero ahora vamos a entrar en la cocina como podemos ver hay fuego a tierra hay una mesa en el centro con la cafetera si os gustan los cafés ya sabéis luego tenemos una estantería con una decoración muy bonita todo con muy buenas vistas con bonitosidad vamos a ver que se ve aquí no nos va a faltar de nada para cocinar para descansar y aquí en esta parte como podéis ver mirad tiene armario mueble más restaurado o más bien restaurado vale ahora vamos a entrar en el baño que está preparado para personas con discapacidad tenemos una ducha mirad que amplia y aquí bueno un espejo para vernos que estamos bien y aquí una bañera también chicos nos encontramos en la asalada de picnic aquí como podéis ver tenemos bancos con misas como podéis ver no falta ningún detalle para lavarnos las manos para tirar los plásticos mirad que fachada hay de piedra y más bien trabajada para que os hagáis una idea os voy a hacer una vista panorámica de lo que hay alrededor de la casa aquí arriba tenemos una pequeña terracita aquí tenéis la fachada principal aquí abajo aquí abajo Si os fijáis, mirad qué amplio es, mirad cuánto terreno hay. Y allí nos encontramos con la piscina climatizada. Vale, también hay una sala polivalente con una mesa de ping-pong. También vienen a hacer reuniones de empresa. Aquí tenemos un pequeño teatro. Si os fijáis, qué curioso con el telón. Y mirad las vistas que tenemos. También tenemos una pantalla para ver la televisión enorme. Estas plegables. Vale, aquí tenemos la sala chill-out. Aquí para desconectar. Mirad qué bonita que es. Mirad cada detalle. Ahora nos dirigimos a las zonas de la piscina. Aquí tenemos un vestuario. Con sus duchas. Y aquí tenemos otro vestuario. Como podéis ver, no falta de nada. Con sus duchitas. Vale, ahora estamos entrando donde está la piscina climatizada. Mirad qué bonito. En pleno campo, en plena naturaleza. Con el suelo de madera. La temperatura muy, muy óptima. Tenemos el techo con efecto invernadero. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si queréis desconectar, la masía es la mejor. La mejor opción. Así que nada, si os ha gustado, un buen like. Os suscribís. Y a la campanita para más. Bye.